Hola queridos seguidores del canal como se hace hoy vamos a hacer unas croquetas caseras de jamón como veis los ingredientes va el principal es el jamón serrano cortado en tiritas necesitamos también leche para bechamel harina o maicena que es lo que utilizado una cebolla pimienta aceite y sal vamos a proceder a la receta en primer lugar pondremos en una cacerola un poquito de aceite y la cebolla que la hemos picado finita sazonamos y dejamos que esto sude y la cebolla se caramelice una vez tenemos la cebolla dorada vamos a incorporar la harina yo en este caso como os he dicho he utilizado maicena porque las croquetas salen más suaves pero eso ya va a gusto del consumidor removemos bien y dejamos que la harina se vaya tostando para que se tenga mejor sabor después añadimos poco a poco la leche y removemos si tenéis dudas dejar vuestros comentarios que yo os contestaré una vez está bien disuelta la harina con la leche vamos dejando que cueza para que hierva e incorporamos lo que es la especie en este caso pimienta negra molida no dejamos de remover para que no se pegue y una vez esto empieza a hervir añadimos el jamón serrano cortado en tiritas removemos muy bien y dejamos que esto que esta mezcla se vaya cociendo a fuego lento hasta que empiece a hervir como veis mirar como hace chup 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 una vez hecho lo dejamos enfriar en la nevera 24 horas y transcurrido ese tiempo vamos a proceder a hacer las croquetas necesitamos huevo batido y pan rallado damos formas a las croquetas con yo lo utilizado con las manos y primero pasamos por huevo batido y después por pan rallado y una vez está formada lo único que tenemos que hacer es freírlas en abundante aceite las vamos durando poco a poco por todos los lados y mirar que buenas os animamos a que os suscribáis a nuestro canal para no perderos ninguna de nuestras recetas y como ya veis las dejamos reservadas en papel de cocina para que quite un poco el aceite sobrante y emplatamos y a comer os espero en próximas recetas y